Hola, hola a todos, hola de nuevo. Cuando el pasado se transforma en futuro, cuando el pasado se convierte en futuro, cuando el pasado deviene futuro, cuando el pasado de una persona vuelve, retorna, se repite, se itera, se repasa. El concepto de Widerholmszwang, Widerholmszwang de Freud, es el concepto a nuestro juicio central de la transmisión freudiana. Es la gran novedad. Advertir que el inconsciente en su aspecto más duro no está a nivel de un recuerdo que tengo que recuperar, sino que está a nivel de una acción concreta realizada en la vida. Ese es el corazón de la clínica. El inconsciente es repetición. La repetición es inconsciente. El inconsciente es repetición. La repetición es inconsciente. La repetición solo puede serlo en tanto es inconsciente. El inconsciente solo puede serlo en tanto es repetición. Y como la repetición es una acción que involucra toda la estructura psicofísica del ser atrapado en la estructura fija del trauma y de su ego, eso produce efectos. Esos efectos son efectos materiales. Esos efectos materiales se localizan, pues, en el aparente exterior de una vida. Entonces, bajo esta formulación nosotros arribamos a una nueva metafísica y una nueva metapsicología del ser humano, en donde su exterior no es más que su interior. Obviamente que su exterior no es el exterior ni del espacio euclidiano ni de la física. Es su interior exterior. Es su Innenwelt y su Ausenwelt. Aus, afuera, in, adentro. Welt, mundo. Es su exterior. Porque aquí estamos hablando de la persona. No del lenguaje matemático que yo utilizo para llegar a una ley que me va a derivar en cierta premisa que puedo verificar, comprobar y reproducir en el esquema ideológico y estructurante del proyecto de la ciencia moderna. Proyecto que nos ha derivado un materialismo que hoy tiene fuertes consecuencias mundiales y nos conduce a un atolladero trágico. Razón por la cual, de alguna manera, ese materialismo debemos superarlo. Eso va a ser para el próximo video, donde vamos a hacer una situación del psicoanálisis que aquí transmitimos epocal, donde vamos a hacer una situación a nivel de lo que entendemos que sucede en el actual momento civilizatorio que vivimos. Pero eso lo dejamos para el mes que viene, para la exposición del mes que viene. Hoy nos toca seguir hablando de la repetición. Decíamos que su exterior entonces, que esta es la gran formulación de Freud, porque entonces empezamos a entender que hablamos de un humano que está absolutamente vinculado con la realidad exterior que vive. Hablamos de un humano que se encuentra entrampado, encarcelado en un ordenamiento, que tiene fijeza por ser inconsciente en él, una cierta reacción ciega, un sankara ciego que responde a eventos del pasado que conservan toda su fuerza presente porque no han sido caducados, abreaccionados, no han sido disueltos, no han sido disueltos, no han sido resueltos ni disueltos. Hablamos de un humano entonces que está atado a reacciones emocionales ciegas ante eventos de su pasado, eventos, eventos, erlebnis en términos freudianos, vivencias, experiencias que tienen una actualidad y la reacción iterada, repetida, revuelta constantemente sobre ello produce efectos. Cuando la persona no es consciente de esto, a eso se lo llama destino. A veces se le dice mala suerte, mala leche, a veces se quiere invocar el orden del azar para tratar de dejarla en una especie de Dios juega a los dados. Y lo cierto es que a nivel interno la persona cuando vive los efectos de su cárcel sabe en algún nivel que eso la o lo compete absolutamente. Sabe que eso tiene que ver con sí mismo. Desde luego que en algún punto no lo quiere saber y se defiende de esa verdad, pero en algún punto lo sabe absolutamente. Si no lo supiera estaríamos en otro tipo de ordenamiento psíquico que denominamos psicosis, en donde hay una grieta absoluta, radical, respecto de esas formaciones que retornan desde lo reprimido. Recuerden que desde Freud en la psicosis hay un acto de represión absoluto, donde si vamos al primer Freud el conjunto de representación más el afecto es arrojado al mundo exterior, o posteriormente cuando él toma el caso de Schreber dice que hay una absoluta victoria sobre la amenaza fundamental del padre, estos son los términos del edificio teórico freudiano, que es la amenaza de castración, o sea que hay una victoria sobre la castración, no hay una no inscripción de la castración, de ahí vamos con Lacan, la ausencia inscripción del nombre del padre y todo lo que ya hemos trabajado. La persona, porque ahora estamos hablando de la neurosis, la persona neurótica sabe en algún nivel de sí que ese exterior le compete absolutamente, que ese exterior está completamente enlazado con el sí mismo. De ahí aquellas sensaciones tan difusas de intuiciones negativas que la persona puede tener. Siempre recuerden que una persona muy neurótica hable de intuición generalmente no está hablando del SIDI, de la habilidad para intuir, esto es para poder ver en un plano diferente, más profundo las cosas, que debe la obviamente información no visible a plena vista, ¿no? a la superficie. Generalmente en la neurosis no hay una intuición muy operante, suele ser una intuición completamente teñida de la angustia absoluta de que el retorno de lo reprimido provee, ¿no? Entonces hablamos de una persona que tiene un vínculo completo con esa realidad externa. ¿Por qué? Porque la crea. Porque la persona crea su realidad. Y decir esto no debe ser dicho de manera liviana. Está mal enunciar esto en términos vendibles. Porque cuando lo pongo en términos vendibles doy una idea falsa de lo que es un proceso tan complejo como el proceso de creación de realidad. Es un proceso muy complejo. Que implica y pone en juego varios conceptos o dimensiones de la realidad. Pero las personas crean su exterior. Crean su exterior mediante las reacciones ciegas ante los eventos que viven. Porque el evento en sí no alcanza para generar un patrón de acción. Se trata de la elección. Obviamente que mientras más inconsciente y más repetición hay, menos posibilidad de elegir ahí, ¿no? El sujeto se encuentra plenamente pegado a lo que repite. No se distingue. De hecho, la repetición tiene un... Como les decía al principio, es inconsciente. Su naturaleza es inconsciente. Por lo tanto, la repetición no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ser vista en un primer plano. Salvo cuando el sujeto se encuentra en análisis. Salvo cuando el sujeto se encuentra meditando. Salvo cuando el sujeto ha asumido activamente un trabajo de interrogarse a sí mismo. Si no, no. Si no, la persona va de arrastre y a donde la llevan, como dice el Tahualpa. Si no, la persona es la rueda que sigue al buey. La persona es efecto y es puro devenir. De determinantes. Tanto históricos, familiares. De clase. De género. De clima. De alimentación. Es puro devenir. De determinantes. Que producen efectos en su vida. Entonces hablamos de una persona no dueña. Está bien hablar de un poder. Y referir que la enfermedad es una pérdida de poder. Referir que la enfermedad es una pérdida de poder. A fin de este mes vamos a estar publicando nuestro pequeño escrito titulado. Sobre la utilidad clínica o acerca de la utilidad clínica del concepto de karma. Y aquí voy a hacer una breve referencia. Y voy adelantando que ese escrito va a tener carácter de escrito. No va a ser como nuestras exposiciones que cada vez nuestras exposiciones, como les decía la vez pasada, son más petróleo conceptual cada vez que nos seguimos metiendo en el rabbit hole, ¿no? En el agujero del conejo de Alicia. Sin embargo, en esto dialogado, en el hablarle a un micrófono, hablarle a ustedes, hay algo mucho más coloquial. Aunque estemos manejando conceptos, hay algo mucho más coloquial, ¿no? El escrito, en cambio, tiene carácter de escrito y su intención es operar como una cifra de ideas contenidas que permiten situar en esa inscripción una transmisión. Por lo tanto, tienen un carácter más condensado, ¿sí? Bueno, esa era la nota, después les hablaré más de eso. Bien. La utilidad clínica del concepto de karma, ¿no? Clínica. El término clínico tiene raíces indoeuropeas. Estoy hablando de la etimología, ¿no? La etimología pasa por el griego, deriva en el latín y refiere el estado del humano que se encuentra postrado. Que ha perdido la posición vertical y, por lo tanto, se ha visto forzado a asumir una posición oblicua u horizontal. Ha perdido el estado vertical y se ha visto, por esa pérdida, obligado a asumir una posición oblicua o horizontal. La neurosis es enfermedad porque se trata de un ser que se encuentra en posición horizontal porque es puro devenir. Es puro efecto. No opera en su vida o opera muy poco en su vida la posibilidad de elegir la libertad, que es un trabajo y que no todo el mundo la elige. Pero no opera en su vida, opera muy poco la libertad, opera muy poco la posibilidad de elegir que se refiere a esa posición vertical, que se refiere al humano bípedo, que se refiere al humano que puede andar. Ha perdido entonces la posibilidad de conectar con un orden de realidad supra individual que en nuestra transmisión lo ubicamos de esta manera y que se llama deseo. Deseo, llamado, acto creativo si quieren. El deseo en sí hace operar la dimensión de la trascendencia. La persona en posición vertical, con poder libre, hasta obviamente donde puedan, nadie es libre del todo. Puede hacer operar en su vida, puede hacer descender en su vida un otro orden de cosas que lo vincula o la vincula con un orden trascendental en el sentido vivencial. No trascendental como un concepto, no como una entelequia, no como una palabrita en un libro de filosofía. No trascendental, porque la persona ahí se le llenan los ojos de lágrimas. Porque la persona ahí está en flow, como se dice ahora, está en flamas, on fire. La persona está prendida y brilla en sus ojos algo. Algo que habla de una cierta luminosidad, una cierta conexión, una cierta liviandad, un cierto orden de cosas hondas, benéficas, hermosas, etc. Creación. Creación. Entonces esa es la persona que puede hacer intervenir esa dimensión de trascendencia que llamamos deseo. Que llamamos arte. Que llamamos creación. Por lo tanto es activo. La persona que está en estado horizontal es pasiva. Es arrastrada por la corriente. Es efecto. No es causa, es efecto. Y eso es la enfermedad. Y eso es la neurosis. Y eso es el orden neurótico. El deseo subvierte el orden neurótico. La clínica entonces. Y lo estoy a propósito refiriéndome a la clínica. No estoy hablando de psicología clínica. No estoy hablando de medicina clínica. Estoy hablando de la clínica. Sin meterme en un equipo u otro. Ya que la divisoria de esos equipos no es más que un ideologema del proyecto de la ciencia moderna. Tema que expandiremos el próximo mes cuando hablemos de la situación de este psicoanálisis que transmitimos en este canal. En relación a los discursos y al estado del mundo, al momento del mundo en que nos encontramos. La clínica entonces viene a colegir, a inteligir las leyes, las causas, el funcionamiento de ese proceso de pérdida de poder llamado enfermedad. Clínico es quien está ante el lecho, ante el lecho, ante el lecho, detrás del lecho, detrás del lecho, detrás, ¿no? Como es la analista, está detrás del diván. Está ahí, junto al lecho. Está con el enfermo. Busca penetrar en las razones de la enfermedad. Entonces, cuando situamos que la repetición produce que el pasado devenga futuro, hablamos de este estado del humano que ha perdido un poder, que se encuentra enfermo, que se encuentra en posición horizontal, que es efecto, que está encerrado, encarcelado, y que entonces no es dueño de tomar un camino diferente. Está condenado, destinado a reencontrarse las mismas cosas. Todo aquello que yo evito a nivel interno, estoy condenado a reencontrármelo. Todo aquello que no he disuelto, porque muchas cosas, y esto lo dejo para otro día, muchas cosas no las resolvemos, las disolvemos. Muchos problemas no se resuelven, se disuelven. Y en eso la meditación sabe mucho más que el psicoanálisis, porque la meditación es una herramienta más profunda y más potente que el psicoanálisis. Aunque, como les decía la vez pasada, al psicoanálisis no le falta nada. Está enterito. Ahí ya vienen las voces del no todo. No, pero no el no todo. Pero entienden lo que crees. Está enterito. El mento de Freud está enterito. ¿Qué quieren que les diga? Es una primera apertura de la hostia. Bueno, lleva hasta los... Imagínense que el mundo interno es un océano. Bueno, está bien. Lleva hasta los 100 metros, hasta los 200 metros de profundidad. Pero está bueno, no está en la orilla. Y quien ha recorrido sus 200 metros en su costa, navega. Bueno, por ahí 200 es muy poco, qué sé yo. Yo no navego. Es poco, sí, es poco. Ahora que me di cuenta es poco. Para tener un barco es poco. Pero bueno, me entienden. Entonces hay métodos que van más para adentro. Y aquí siempre es deseable que el lecho del mar vaya progresivamente descendiendo y profundizándose y que no haya saltos abruptos. O que una persona que no está dispuesta a tolerar los 1000 metros de profundidad, de repente se caiga en los 1000 metros de profundidad. Lo que denominamos emergencia espiritual. No necesariamente psicosis. Muchos despertares kundalini suceden con esa abruptez, con ese paroxismo. Y no son brotes psicóticos. Obviamente se confunden porque hay que conceptualizar kundalini para entender la diferencia entre despertar kundalini, emergencia espiritual y brote psicótico. Que son cosas diferentes. Para otro día también. Bien, entonces decíamos que... No sé qué decíamos porque yo me voy por las ramas y voy dando vueltas, discúlpenme. Hablamos entonces de la persona que está apresada, que está encarcelada y que es efecto de lo que vive y produce. Que su pasado devenga futuro porque todo aquello que yo no disuelvo, ahí está. Ah, esa fue la digresión, esa fue la ruta que tomé. Que todo lo que yo no tengo arreglado, vuelve. Y ese es el orden neurótico. Y esa es la estructura del ego. Ahora esta clase yo la quería llevar por dos puntos. Este fue el primero. Desarrollar qué significa que el pasado devenga futuro. Y que todo método de transformación tiene que interrumpir ese proceso. Sí o sí, sí o sí, sí o sí. Si un método de transformación, de trabajo interno, no interrumpe ese proceso. Ese método no habría sido operativo para esa persona. Ese método no dio lo que se esperaba que diera. El segundo punto que quiero traer hoy remite a esta noción de clínica de la que les hablaba. Porque la repetición no toca únicamente el psiquismo. Porque no existe el psiquismo. Porque todo aquel que medite, que medite con el corazón puesto en la práctica, que medite haciendo de eso un camino, asumiendo de ella, de la meditación, un camino, al sutilizar la percepción, se va llegando al fenómeno, a penetrar en el fenómeno mente-cuerpo. Y allí está muy claro que esa división es una división ideológica. Que esa división puede estar muy bien para pensar en términos matemáticos cosas y eso puede andar bien, como una buena máquina. Acá estoy con máquinas. Estamos trabajando con máquinas. Gracias máquinas. Gracias máquinas. Gracias chat GPT. Que el otro día le pregunté algo y me respondió que no, aunque no, no, no. Inteligencia artificial es un oxímoron. No. Es una gran máquina de calcular. Muy buena, muy, muy, muy buena. Muy buena. Es una excelente máquina. Es una excelente máquina. Pero no. No. Solo el energúmeno tecnológico de este siglo puede creer que allí hay vida. No importa. No importa. Vuelvo. Es una diferencia la diferencia entre cuerpo y mente que cae por tierra absolutamente para cualquiera que se atreva a nadar el océano. Nadie que se atreva a nadar el océano se le va a ocurrir decir que no hay peces. Todos los que naden en el océano van a hablar del océano. Y en eso se pueden distinguir muy bien los autores. Los autores que nadan en el océano se distinguen de los que no nadan en el océano. Los autores que nadan en el océano se distinguen de aquellos que están en la orilla y dicen cómo es el océano. De nuevo la orilla puede estar buenísima pero están hablando del océano y no han ido al océano. Entonces esa divisoria no sólo es una ideología la ideología entre la diferencia entre cuerpo-mente no sólo es una ideología no sólo está tan clara en Descartes ah porque la taura Descartes en el discurso del método que separa res cogitas de res extensa no está tan clara en Descartes. El tratado de las pasiones del alma ubica en la glándula piñala un punto de encuentro aquí de los espíritus animales con otros órdenes de cosas no me acuerdo cómo era cómo lo pone Descartes por ahí anda el libro lo podría buscar pero no se va a ser enorme esto otro día pero ubica en la glándula piñal el punto de encuentro entonces no está tan claro tampoco en Descartes de hecho muchas cosas cuando estudiamos a los iluministas mismos a los de ese periodo las cosas no están tan claras después se volvieron clarísimas clarísimas tajantemente separadas ¿no? entonces esa separación tampoco tiene lugar hoy a eso quería llegar la neurofisiología más avanzada no sé lo digo así la neurofisiología de hoy las ciencias cognitivas los neurocientíficos se maravillan estudiando los cerebros de los meditadores se maravillan se maravillan estudiando la conexión mente-cuerpo y están en laboratorios y están haciendo cálculos y están haciendo cálculos y están haciendo estadísticas entonces se están trabajando desde la matemática pero están justamente sacando se pudieron sacar las anteojeras y empezar a absorber fenómenos que interrogan las bases mismas de ciertos supuestos quien asume aquella persona que asuma activamente el concepto de karma produce un gran beneficio para su estructura psicofísica y lo voy a decir así con esto voy a ir cerrando va a quedar un poquito enigmático pero ya lo voy a desarrollar yo les prometo pregúntenme lo que quieran yo respondo todo lo que yo pueda en serio quien asuma activamente la noción de repetición quien la entienda quien la trabaje quien se trabaje dicho de otra manera y en otro lenguaje quien asuma activamente el concepto de karma produce un gran acto benéfico clínico esto es sanador para su estructura psicofísica para su estructura psicofísica porque no es solo un efecto sanador para el psiquismo es para su estructura psicofísica los cuerpos cambian con el trabajo personal cambian 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 cambia la gestualidad cambia la apertura cambia la forma en que los músculos se mueven cambia la masa cambian los colesteroles cambian los hipo los hipertiroidismos cambian cambian y esto no es novedad esto ya estaba contenido en la máxima alquímica nombrada y acá es donde la cosa se pone un poco enigmática ya otro día expandiré más esto vitriol visita interiore terra rectificando invenies ocultum lapidem veram medicinam visita interiore terra rectificando invenies ocultum lapidem veram medicinam visita el interior de la tierra rectificando la piedra oculta la verdadera medicina ese es el opus magnus del crecimiento espiritual es un punto diferente ya del trabajo que uno puede hacer sobre el ego y dialogado ya interviene un carácter de ascesis un ejercicio de ascesis mucho más afinado en una personalidad mucho más madurada en su relación con sí misma no lo puede hacer una personalidad que no esté madurada en su relación con sí misma si no se produce lo que se llama el fenómeno del bypass espiritual persona que no ha tocado su historia y sin embargo pretende iluminarse bypasseando a sus papás a su historia a su vida a su infancia que se yo muchas veces cuando los pacientes arrancan arrancan queriendo hacer alquimia yo les digo creo que esto ya se los conté pero yo les digo y siempre lo digo así me gusta porque además se lo robé a mi analista antes de meternos en el bosque encantado vamos a hablar de tu mamá y tu papá esa es la frase que yo les robé a mi analista antes de meternos en el bosque encantado vamos a hablar de tu mamá y tu papá antes de hacer esa vuelta vamos a hablar de tu historia vamos a empezar por acá por vos ¿sí? vamos a empezar por lo que te cagan las patas vamos a empezar por vos bajemos entonces empezamos bien porque empezamos desde el psicoanálisis empezamos desde el centro empezamos desde la persona después vienen los mundos de colores después viene el bosque encantado no es que no hay bosque encantado hay hay cuarenta mil bosques encantados pero antes para no bypasear antes desde uno ¿sí? desde el dolor de uno desde la superficie psíquica desde el más acá entonces quien asuma activamente el concepto de karma tiene un gran vehículo porque tiene un vehículo que le permite tocar mente-cuerpo la verdadera medicina la medicina que practicaban antes de la medicina la medicina de los curanderos genuinos la medicina de los alquimistas la medicina de los místicos la medicina de hipócrates la medicina pitagórica la medicina de la tradición de traditio de a través de la medicina milenaria siempre hay que tener cuidado para no hablar livianamente de estas cosas para que no se transforme en un acto comercial para vender hablar o al menos esa es mi apuesta o ese es mi deseo hablar sin quitar complejidad porque hoy por todos lados uno puede encontrar conceptos livianos acerca de la tradición milenaria de lo milenario del retorno a lo milenario eso también tiene su complejidad pero existe existe un orden de cosas en la cual se producían ciertos eventos de salud los griegos en el culto del dios Apolo iban y se encerraban en cuevas casi no se hacían un retiro para encontrarse con esos planos en la tradición islámica los centros de cura también una belleza donde se utilizaba no solo personas que le decían le decían al enfermo te curarás te curarás te curarás no solo iban por ahí sino que había todo una ontología diferente que podía acompañar a un humano que estaba buscando una una vuelta a la posición vertical la cura a la salud entonces esto con esto vamos a cerrar hoy asumir activamente el concepto de karma el concepto de repetición entenderlo y trabajarse es un vehículo que permite encarar el visita interior de terra es un vehículo que permite ir no solo a un estado de plenitud con uno mismo mayor porque eso se trata y de felicidad mayor sino de ya encarar el opus magnus no solo ya de habitar en la propia montaña sino ya de tratar de hacer una cima hay muchas simas pero de una de llegar a ciertas nieves eternas de llegar a ciertos sabios entonces nuevamente asumir activamente el concepto de karma es un gran vehículo que lleva no solo una integración que pasa por el psicoanálisis sino que lleva ya el trabajo alquímico del crecimiento espiritual en un universo expandido en un trabajo corpóreo con energías corporales y con centros energéticos corporales que es el opus magnus que es lo que todas las tradiciones refieren y obviamente que para para ya entrar ahí ya tenemos una persona con un estado de maduración respecto de sí misma y de sus conflictos y de su historia sino que también tenemos una persona que está ya ya al menos en vías de realización de un ejercicio cotidiano de ascesis de un yoga yoga no es hacer posturas también puede serlo pero no es hacer posturas entonces una persona que ya ya tiene un yoga ¿no? ya practica un yoga y ahí y ahí y con esto voy a cerrar el cuerpo el cuerpo el cuerpo habla el movimiento del cuerpo ¿sí? porque no hay diferencia entre medicina y psicología y por favor liga el disclaimer acá para que no me rompan las pelotas no estoy haciendo una aseveración legal sí formalmente una cosa es un médico otra cosa es un psicólogo estamos ya en una dimensión conceptual importante estamos ya también muchas veces nos va a pasar esto mucho este año estamos en el borde también de lo que podemos transmitir en youtube así que recuerden che y les cuento que estoy muy contento porque tengo una manager estoy re contento porque Dai Diana Negre me está dando una mano inmensa me ayuda a ordenarme me tiene cagando y eso me hace muy bien a mí porque yo me bueno ya me conocen como pienso como hablo como leo la mesita de luz siempre habla y soy un lector hedónico así que me ayuda muchísimo me ayuda muchísimo de ahí estoy muy contento por como ella está ordenándome el material me está poniendo a laburar me está ordenando las cosas así que por eso los que me siguen en instagram vieron que hubo un cambio en el lenguaje de instagram también va a haber un cambio en youtube también vamos a reformar la página porque la idea es poder seguir transmitiendo y cada vez transmitir más en profundidad y para transmitir más en profundidad ya vamos a tener que pasarnos no ya no ya vamos a tener que hablar de ciertas cosas ya en otra plataforma ya en otro orden de cosas ya con ciertas otras cosas conversadas con aquellos que quieran seguirnos ya por esos por esos desfiladeros de montaña por esos senderos de cabra atravesar recorrer esos senderos y la gran alegría la gran alegría en encontrar que existen autores que existen tradiciones que existen que existen un pasado muy alto muy alto de grandes transmisores de un camino que es para todos el mismo con la singularidad de cada uno pero es para todos el mismo entonces ahí hay joyitas que les vamos a transmitir que queremos transmitir que las queremos transmitir seriamente sin bajarle un gramo al concepto y si no se entiende hay que darle a la lectura hay que darle a la cabeza hay que darle al trabajo para que se abran esos saberes ¿sí? como decía Gurdjieff amo a quienes aman trabajar y esa es la conexión que yo espero realizar con los que siguen este contenido que sean quienes aman trabajar los que sigan este contenido bueno espero que sean felices como siempre hago mi función de aprendiz de community manager suscríbanse denle like a el contenido este así llega a más gente sigámosnos por instagram abajo les dejo también la lista de difusión de telegram y bueno todo lo más se irán enterando por todas las redes que esté muy bien hasta luego chau chau ¿sí? Gracias.